Pues vengo aquí caminando en el Central Park y este es el primer lago que saliendo de la casa me encuentro y ve nada más lo que hay aquí Llegó la primavera y con la primavera pues una familia de gansos siempre vienen en pareja, ahí está el otro echándose un baño mientras me imagino que es la gansa esta, está cuidando a los polluelos hace alguna mueca de que no nos acerquemos pero miren nada más que belleza hace un momento, unos minutos antes de empezar a grabar este video vino una chica que traía un perro y dejó que el perro se acercara y pues los espantó y se metieron al agua obviamente pero pues se quiso hacerla chistosa increíble, era blanca la chica y pues qué mala onda porque dejó que el perro obviamente pues con su instinto pues quería atacar a los pollitos no pasó nada, no pasó mayores pero me le quedé viendo yo a la chica como diciéndole que pues que no hiciera eso no le dije nada pero lo entendió y ya después los patitos los gansos más bien pues regresaron del agua y pues salieron para que se sigan alimentando estos chicuelillos no soy experto en animales obviamente pero pues yo creo que estos pollitos si tienen dos días de nacidos o tres es muy poquito están bien también chiquitos a ver si se alcanzan a ver porque ya está bajando la luz ya son casi las 8 de la noche todavía hay luz pero pues no la suficiente para el acercamiento de esta cámara no me quiero acercar mucho porque vean como se pone un poquito nerviosa la madre de estos críos están al pendiente todo el tiempo mientras los los pollitos comen ya me ha tocado ver en otras ocasiones que con un simple grasnido que ellos identifican perfectamente bien corren y se meten al agua como es esto del instinto de verdad animal nada más me está observando obviamente y pues debo de mantener la distancia porque pues si no pues se enojaría y estos animales si buscan en youtube videos atacan peor que un perro cuando levantan o abren sus alas y se avientan con todo no hombre hay que tener cuidado son bastante agresivos y supongo que más al proteger a sus crías bueno pues hoy es 6 de mayo del 2021 y aquí va a quedar este video de una primavera más en este hermoso país que es Canadá disfrutando de la vida animal cuatro pollitos fue la camada de esta pareja se pixelea un poco la imagen pero bueno así las cosas en esta hermosa tarde seguiré haciendo mi recorrido en bicicleta pues ahí la dejé en esa banca como verán para poder captar estas imágenes que les llevo con mucho gusto pues un saludo y ya saben síganme en este canal Toncho Can recomiendenme vamos a llegar a los 500 suscriptores eso va a estar padre porque va a poder llegar a más gente estos videos que hago con mucho cariño mostrándoles diferentes lugares y situaciones en el planeta muy bien pues ahí queda esto y nos vemos en la próxima entrega que nos vemos Gracias.